Te adoraba Lo sé, tú nunca volverás Cuando a la escuela fui, caminaba siempre junto a ti Esos días tan felices, los recuerdo bien Juegos de aquel ayer, pretendías tú ser mi mujer Pero el tiempo al pasar, nos hizo cambiar Te adoraba Y aunque tu mano nunca tomé Te adoraba En mis ojos nunca viste tu amor como yo te adoraba Lo sé, tú nunca volverás Luego a la ciudad me fui Esperanzas de subir y triunfar Trabajando y luchando, lo logré al fin Aunque el tiempo ya pasó Un recuerdo hasta mi corazón Esa niña, mi ilusión De aquellos días de ayer Más recuerdo Y aunque tu mano nunca tomé Te adoraba Te adoraba En mis ojos nunca viste tu amor como yo te adoraba Lo sé, tú nunca volverás Te adoraba Y aunque tu mano nunca tomé ¡Ya!